Hoy le vamos a llevar A enterrarle Se fue la primera puta del Vanilla Y fue la primera en llegar, eh Fue la primera puta del Vanilla en llegar Y la primera en irse Debora murió de coronavirus Estaba enferma Se murió la Debora Pingas Porque yo llego a la tienda y llegan todos también Digo, vea Tiene máscara esa Estos se van a ir a hacer un robo enseguida ¿Qué tal compañero de los dubios? Sí, sí Espero que no estén delinquiendo, ¿verdad? Digo, nomás Por cualquier cosa yo no vi nada, ¿sí? Vengo a cambiarme, nomás Torso 134 Y talones 189 Y tú se van a ir a robar Cámbiense Y yo después, ¿sí? Cámbiense, nomás, muchachos, pero no me roben, por favor, ¿sí? Cámbiense, nomás Tiro oscure Estos se van a ir a robar, por favor Están comprando cosas enfrente de mí Ojalá llegue la policía Será Mira, ahí viene la policía Tiro oscure Tiro oscure Corrieron todo Hace algo policía ¿Por qué Pico no hace nada? Se fue Qué desastre Hola, Kami ¿Cómo estás? Vengo a buscar el cuerpo de... De... Deora Venimos para ir en caravana Hasta el... Hasta su entierro Bien, Deora No puedo Perdón, Camila Deora Fue la primera puta De local Y la primera Nierse ¿Cómo Pico Diosito Le va a llevar A mi mejor puta? ¿Qué cagada? ¿Qué cagada? ¿Qué cagada? ¡Digo peda! ¡Jesucrito! ¡Jesucrito! ¡A vos te hablo, Jesucrito! ¡A vos te hablo, hijo de puta! ¿What? ¿No hay llorar? ¿What? Palabras de afecto Vas diciendo mejor No puedo, Camila Abrazame Señor Mijail ¿Has ido a comprarte un traje Por lo menos? No, ya Así nomás Ya me cambié No, así no Vas a ir a comprarte un traje ¿Me estás enterando? Vas a ir a comprar tu traje Débora no merece menos Claro que así nomás Deyer Brajoso Ni para despedir a Débora Eres capaz de comprarte un traje Es lamentable, coño No me voy con un casamiento Me voy a un funeral, señor ¿Y tú qué crees que voy de boda o qué? No, falta tanta facha, señor Mijail ¿Por qué me vas con unas zapatillas al funeral? ¿No ves que es una falta de respeto? No, pero nosotros como ir a festejar, señor Mijail No está entendiendo ni nada ustedes ¿Cómo que a festejar? Tendremos que ir a cementerio a enterrar, ¿no? Sí, pero va a ser un... Va a ser un... Va a ser distinto el entierro Hasta tu amiga te dice eso Es que pareces tonto, macho Camila, no sé por qué estás con este indigente Vestirse, vale que sea Bueno, me voy a cambiar Mientras hasta que llegue el... El forense Vamos, te acompaño No me fío de ti Sí, vamos en Ajunto Puede estar allí en la ciudad, señor Ahora te digo cuál es la ropa de funeral Puta la facha de colapio Señor Mijail, una fotito, por favor Una fotito Pero afuera, presta mi vehículo ¿Pero crees que es momento de fotitos para un funeral? Sí, señor Yo soy influencer, señor ¿Influencer? Sí, la influencer que te voy a dar yo de la hostia que te voy a dar Acá, señora, venga Este sí que va a ser una buena intervención A mi lado, por favor, a mi lado Espérenme Espérenme, espérenme Un ratito, un ratito Ya saca mi teléfono ¿Qué? ¿Lo tienes que fabricar? Joder, lo que tardas Sabes que este sitio no es un buen sitio Estamos al aire libre, coño Mira todo el sitio que hay por venir Ah, a tomar por culo Hay otro coche ahí ¿Nos se secuestran? No Vamos, vamos, vamos Sí, mejor vámonos Sí, acá es mucho más seguro Pero mejor adentro Bueno, da igual ¿Qué tal, compañero? ¿Qué tal, señor? Todo, todo más, todo más, señor ¿Por qué? Digo, amigo Y mi prima se movió por una virgo ¿Vos me gozó el primo de Débora? Sí, señor ¿Usted quién es? Yo, era su jefe, chera Casualidades de la vida No sé, disculpame, no pude hacer más nada No pude hacer nada No pude hacer nada por ella Él me dijo que se sentía mal, le traiga acá y ya se murió Dale, 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 ¿cómo está con lo peo? Mal, chera ¿Dónde la cobre que está, amigo? Mal, cobre, mi pesame, mi pesame, mi pesame, mi pesame Gracias, acá a su primo, dale, pesame, acaba de llegar también para dar el entierro ¿Es él, amigo? Sí, acá, este que está frente a mí, da la capucha Mi pesame, mi pesame, yo le doy a mi, mi pesame, mi pesame ¿Qué haces con el dedo, culapio? Bájalo, vas a sacar el ojo a alguien, coño Ya, tenía vago, señor Estamos operando al carro en fúnebre, amigo Y ya nos vamos No tiene que teletrabajo a este muchacho, eh, no tiene dinero ni para ropa Mira los agujeros que tiene ¿No tienes dinero para ropa, amigo? ¿Yo? El primo de Débora, que no nos ha dicho cómo se llama Yo, yo soy pobre, señor, yo Joder, y tan pobre, macho, tienes más rotos en la chanita Ahí llega el carro No, no, no No Deburán Deburán ¿Qué tal, amigo? No Disperdome, señores Disculpadme, la mierda Vamos a salir enseguida, señor Usted ya sabe dónde, de verdad Sí, sí, sí Joder Le vamos a seguir Levantate, amigo Deburán Vamos Levantate, amigo Levantate Vamos, amigo, arriba Ya no podemos hacer nada Hazlo por ella, por lo menos Dale el último adiós Mi rey, fuerza, mi rey, fuerza Fuerza, amigo Fuerza ¿Quién es este que ha venido? ¿El rompe? No, no sé quién es Fuerza, amigo Yo te entiendo Fuerza Este, este para mí tenía relación Digo, una relación ¿Cómo es esa flor, eh? ¿Cómo? ¿Cómo es esa flor, eh? No sabía nada ¿Qué múmpelo de esa flor, amigo? Yo también quiero llevarle flores ¿Cómo? 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 No puedo venir a la juanita que ha venido ¿Qué múmpelo de esa flor? ¡Nigue! ¡Teléfono! Yo también le conocí a Débora ¿A qué hora se lo entierran a la Débora? Sí Enseguida Toda la ciudad le conocí a Débora Toda la ciudad le conocí a Débora ¿Quién no conocía a Débora? Ay, ay, ay Con la piel mejor que todo delante, pero bueno Sí, mi primera puta será Y la primera niña Gran, 7 Ah, íbamos a pegarle a unos parientes y familiares Más y ya salimos El juda se murió de Débora, Serán Arriba, amigo Fuerzan a mi rey Vamos a salir adelante igual Tenía el mejor pulo Sí, todos Todos sabemos eso Pero bueno Sí, sí Eras de las mejores pulas del rey Mejor que el de Maldito Te mora ¿A qué? ¡Ay, hijo de puta! ¡Che, Dios! ¡Compañero! Diga, amigo, me hablan de problema ¿Pero tú estás vivo o qué? ¿Usted está ciego, señor? ¿Por qué, capi? Derascore, llevaste mi auto por delante ¿No has visto el auto que está cerrando por delante? ¿Qué pico te pasa, Serán? Capi, ¿cuál es tu auto, blu? Derascore, hombre, no ves nada Madre mía ¿Qué pico? ¿Cómo me voy a ir ahora al entierro? ¡Ay, Dios mío! Anda, intenta sacar de ahí, hombre ¡Saca de ahí tu auto! ¡Saca de ahí tu auto! Intenta sacar Necesitamos el coche ¡Dios mío! ¡Este está drogado! ¡Está ciego, chaval! ¡Ay, Dios mío! ¡Está ciego, eh! ¡Saca de ahí tu auto de nuevo! ¡No, hay uno aquí delante! ¿No ves que hay uno delante? ¡Justo aquí! ¡Aquí, delante! ¡Mira, aquí! ¡Susito a la... ¡Susito, aquí, subito! ¡Susito, aquí! ¡Saca de tu auto de ahí, amigo! ¡Dentita pica, pega, eh! ¡Llevo mi auto por delante, boludo! ¡Bien, pues! ¿Qué onda? ¿Qué, qué? ¡Está saliendo fuego! ¡Uy, se ha rompido mi paragolpe! ¡Menos mal que solo te ha roto matrícula! ¡Ay, Dios mío! ¡La gente está loca, chaval! ¡Me voy a quedar acá para que nadie más choque! ¡Ay, Dios mío! Bueno, vamos a ir saliendo ya, o si no vamos a tener problemas. ¡Es un problema de vista! ¡Revísate la vista, eh! ¡Necesita tramas! ¡Mira, creo que rompe! ¡Joder, ¿va a tener escolta y todo o qué pasa? ¿Que se ha apoyado a todo ciudad o qué? ¡A toda ciudad con la vida de la mejor! ¿Dónde está el chofer acá? ¡Y... parece que se fue a mi... ¡Rompe! ¡Rompe! ¡Rompe, se nos fue, chaval! ¡A...al...al...al...al...al...al...al...féretro, joder! ¡Rompe, se nos fue, Débora! ¡Levantate, mi rey! ¡Fuerza! ¡Que vaya, paño! ¡Fuerza, papito! ¡Levantate, rompe! ¡Vamos, rompe arriba, joder! ¡Capito, piradí, fuera a mi lado, capito! ¡Nah, Rosa para atrás, Rosa! ¡No, otra Débora, joder! ¡Por favor, eh! ¡Habría que ver ahora si ponemos limitador de velocidad para hacer cortejo con el freno! ¡Sí, por favor, por favor, limitador de velocidad! ¡Sí, por favor, por favor! ¡¿Dónde está el chofer?! ¡Limitador de velocidad! ¡Limitador de velocidad! ¡Limitador de velocidad! ¿Sabes? ¿No? Hola, ¿me escuchas? Hola, señor. Ya estamos listos para partir. ¿Me puede, señor Esculapio? ¿Sí? Podría venir conmigo en el vehículo y marcarme el lugar exacto. Bueno, no hay problema. Voy a darle mi auto al señor Mijail. ¡Dios mío, qué quilombo! Señor Mijail, yo voy a ir de copiloto del chofer. Usted puede llevar mi vehículo si quiera. Vale, pero ábrelo, ponio. Sí, ya está, ya, adelante. Ah, vale. Sí, 50 es, gracias. Señora, 50 nomás velocidad. Despacio, vamos a ir. Eh, ¿me puede marcar y después puede ir? Bueno, así que mira. Ahí ya le marqué, señor. ¿Puede ver? Sí, ya puedo ver. Usted puede ir con el compañero de Cerraca o si quiere. Ah, bueno, bueno, dale. Ahora. Miracure, ya ni que fuera presidente va la caravana que tenemos. No. Señor Mijail, señor Mijail, me oí con usted. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Aquí! No, velo, ¿dónde será? Mira la caravana que hay, boludo. ¡Aquí! 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 Dios mío. Dios mío. ¿Quieres apagar la música y así tener un poco de respeto? F en el chat por Débora Es el fantasma de Débora, señor Es el fantasma de Débora Cuidado Fantasma de Débora No, está lloviendo encima Hasta la tierra llora por Débora Qué triste es esto Migue, teléfono Damas y caballeros, solicito una F mayúscula en el chat por Débora A llegar a donde me van a entregar por favor Uy, qué tío, otro, otro, ¿Ves para casa? Oye ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, señor? ¿Qué es esto? Está lloviendo muy fuerte, Dios mío. Sí, tormenta corta, tío. Dios mío, Dios mío. Mira al cielo, señor Miguel, Dios mío. Tranquilo, mariposa. ¿Qué pasa? Tranquilo, mariposa. ¿Aca podemos bajar? ¿No hay igual? Sí, yo creo que sí. Señor, vamos. ¿Qué pasa? Me cojo un parámetro. Un parámetro. Oh, Dios mío. Torrencial, ¿qué pasa? Oh, Dios mío. Tranquilo, no, mi cuate. Se ve fuerte, señor. Ay, hijo de puta. Se fue a la mierda la autopolicía, bro. Hace Dios. Ay, salió el sol. Respeto, por favor. Apaguen esa sirena, por favor. Pueden apagar la sirena, por favor. Hay que mostrar respeto. Joder, salió el sol. Ya podemos quitar paraguas. Cap, ahora con así calor, cap, déjalo a tu paraguas, boludo. Todo esto por una puta, ¿qué será si se muere el presidente? Siempre la distancia podremos avanzar. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno señores Señores por favor si me escuchan Quiero dar una palabra A la mejor puta, a la primera puta La primera puta en llegar a mi boliche Y la primera en irse de nuestros corazones Y nuestros boliches Silencio por favor un ratito Recuerdo aquella vez La primera noche de farra Que aquí el oficial este que está aquí Su nombre me recuerda por favor Bueno el oficial que nos habla Me acuerdo cuando Débora le hizo su primer baile Largó todito Un aplauso por Débora Me acuerdo también Que Kami Acá nuestra Honorable Same Ella fue la primera que la atendió Cuando Débora Tuvo un embotellamiento Con Zey negro Me acuerdo Muchas gracias Kami Que grande Kami Que grande Kami Gracias por todo En especial a Rompe me acuerdo Cuando con Rompe le encontré en un Yoyala Ambo borracho y desnudo Un aplauso también Que grande Rompe Y por todo Los muchachos y las chicas que están acá Todos pasaron por las manos Y el cuerpo de Débora Le agradezco a todos Por venir aquí En el entierro De nuestra querida De nuestra querida Débora Muchas gracias ¿Qué quieren hacer? Tienes Me acuerdo ¿Dónde diablo está Becker? ¿Dónde está Becker? ¿Dónde está Becker y el baile? ¡Gran, pobre! ¿Quién murió? Pregunta, ¿cómo no lo vas a ver? ¿Dónde está Becker? ¡Becker, la puta! Si no sabes quién se murió, ¿qué cojones haces aquí? ¿Me lo puedes explicar? Más respeto, por favor El respeto es el que no tiene la gente cuando consume droga, cuando consume mejina Ese es lo que no tiene el respeto, estamos en un funeral, joder ¡Gracias, papi! ¡Andrános más despacio, papi! ¡Por favor, papi! Un minuto de silencio, señores ¡Bueno! Enseguida van a trasladar el cajón Con la ayuda de ciertas personas Dejemos las flores ¡Ay, ay, ay! Bueno, vamos Dejamos esto acá Señor Tenía que llegar con el enterrador Pero no llega todavía No, no, yo también lo escribí Y no, estaba leyendo mensajes de WhatsApp ¡Qué lástima, será! Tenía que traer a Seis hombres fornidos de Teza Oscura A alzar el péretro, será? ¡Qué lástima, será! Sí, una pena Eh, bueno Cuídale que nada a mis primitas y nada, señor No, no, no Le damos quemar directo a nuestro sarro ¡Ay! Y sí conmigo Sigo el procedimiento Para los que mueren por coronavirus ¿Sabes lo que sería bonito, Gulapio? Mirar algo de las cenizas en Vanilla Sí Para que siempre esté ahí donde más le gustara Sí En el VIP Podemos subir arriba al tejado Y rojar cenizas por todo Vanilla Así de por siempre estará con nosotros Sí, podemos hacer eso ¿Verdad, Cami? Sí, es que... Madre mía Sos un genio, Mijay Eh, sí ¿Quién son cosas? Uh, te sientas Qué lástima, Ché Y bueno No vamos, no vamos a venir ¿Qué le pasa a romper? Ok, se quiere morir para ese Uy, le entró el espíritu chocarrero Joder Ah, no, ahí se levantó Creo que cada día está más loco Tranqui no me va a romper Me quedo suicida, ya sabes Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Bueno, rompe, pues si te quieres suicidar Antes pásame tu cuenta bancaria, por favor No sé a qué será que te la quede el Estado ¿Qué es lo pobre? ¿Cómo que a los pobres? Pues entonces dámelo a mí Yo soy pobre, joder Ahora soy pobre Soy más pobre que una rata Tengo menos papeles que una liebre Más pobre que el culapio Eh, sí, lamentablemente, sí ¿Cómo que se? Va, mira El culapio, vos comés Y te que Me iba a dar trabajo Va, ahí, vea Mira, ¿y dónde saqué esto? Mira Este pico de poca plata ¿Qué haces con 100k encima, gilipollas? Se lo van a robar No, ese con mi cuenta bancaria, señor Mijay ¿Sabes qué? Te merecerías que te robas en Y así escarmentarías Ay, joder 1.3, mei ¿Cómo? Corre, será Ah Ah Va, puta ropa, será ¿Qué? ¿Has visto eso? Sí Es culapio a este hombre Hay que atarle en corto ya Tiene demasiado dinero Sí Bueno, no va Bueno, ¿qué tal si nos retiramos? Sí, vamos a retirarnos ¿Vamos a retirarnos? Va a venir más tarde el integrador Joder, ¿qué pasa? ¿Qué único miserable soy yo? ¿Que no tengo ni un puto duro o qué? Gana bien Gana bien acá nuestro No No, 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 no No, 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 no Intendente ¿Qué eres este? Ah, el chofer El médico, el médico Ah, el chofer Si se enteraría de tantas muertes allá, tía Dejando con la misma Dejando con el negocio después Sí, ya peor el negocio de la muerte el señor puede hacerla entierro si nos vamos gracias señor adiós devorar